John Raúl, indio chiquibatsen John Raúl, indio chiquibatsen John Raúl, indio chiquibá, sen gión, Raúl, indio chiquibá, sen gión, indio chiquibá, sen gión. Chiquibá, chiquibí, íru indio chiquí, lau chiquí, boscichí, sei indio chiquí, sáscí chiquí, sorzí chiquí, beraunzi indio chiquí, amarrí indio chiquí, gión, Raúl, indio chiquibá, sen gión, Raúl, indio chiquibá, sen gión, Raúl, indio chiquibá, sen gión. Raúnd, indio chiqui basen, yón. Raúnd, indio chiqui basen, yón. Raúnd, indio chiqui basen. Indio chiqui basen, yón. Chiqui va chiqui vi, Iro indio chiqui. La uchiqui boss chiqui. Xe indio chiqui. Chissas ti chiqui, sor ti chiqui, vederás indio chiqui, amarri indio chiqui. John Brown, indio chiqui va, John Brown, indio chiqui va, John Brown, indio chiqui va. John Brown, indio chiqui va, John Brown, indio chiqui va, John Brown. John Brown, indio chiqui va, 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 John Brown,